Música Me llamo Roberto Musso, soy músico y compositor, músico del Cuarteto de Noz y fundador desde sus inicios allá por los principios de los 80 y que ha sido, bueno, mi vida misma, por más que también me he recibido de ingeniero, mi pasaporte ha cambiado de ingeniero a ingeniero barra músico y ahora solamente hice músico. La banda sonora de la casa familiar de chicos era rara, digamos, porque mi padre, que era el arquitecto, le gustaba por un lado escuchar tangos de Radio Clarín, fue por una atmósfera bastante depresiva los domingos de tarde, después del partido de fútbol, era el domingo que estaba de invierno anocheciendo y mi viejo ahí en el estudio de él con las cosas de arquitecto escuchando Radio Clarín. Y mi madre, por otro lado, le gustaba una mezcla de cantantes románticos tipo Leonardo Fabio, después se corrió un poquito quizás a Serrat, le gustaban también Zita Rosa, le gustaban los olimareños y se escuchaba, viste, una mezcla muy rara en casa, aparte a veces se escuchaban los discos simultáneamente de mi padre en su lugar y mi madre en otro lado. El momento que hizo un poco click mi vida y la de Ricky también, sobre todo a nivel musical, fue un día que apareció mi tía abuela, Esmeralda, con un disco de los Beatles abajo al brazo. Entonces nos dijo, escuchen esto chiquilines, y me acuerdo que era el Robert Saul. Entonces, claro, pusimos con Ricky en el tocadisco y dijimos, esto es una música que... ¿De dónde salió? ¿De qué planeta era? Yo tendría, ahí va, once, diez, once años y Ricky ocho por ahí. Y con eso nos dijimos, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer John Lennon cuando sea grande. Le dije a mi padre, che, yo quiero aprender a tocar las canciones en la guitarra. Entonces ahí mi viejo agarró y nos inscribió en una academia de música que se llamaba El Centro Musical Moderno y al tiempo le pedí a ver si me regalaban para el cumpleaños una guitarra, Simil Fender y un amplificador que era marca Norton, creo que unos de madera azul ahí. Con Ricky, con Santiago, Tabela, que ya lo conocíamos ahí también desde el Liceo, no nos gustaba lo que estaba de la música disco, ni a los bailes ni nada, estábamos más bien abocados a sacar canciones de Led Zeppelin, de Pink Floyd, escuchábamos los discos nosotros solos y teníamos unos códigos herméticos entre nosotros. Por algo también el cuarteto de nosotros venía un poco de eso, no éramos el juego nuestro y nadie más lo entendía. Entonces empezamos a tocar covers de todo eso, empezamos a pedir por favor que nos dejaran tocar en los convenios 15 las hermanas nuestras, les arruinamos la fiesta a más de una. El rock en castellano no me seducía como para empezar a imitar, digamos, algún tipo de letra, entonces como que me escondía en el idioma y hacía canciones tipo de alguien que tiene problemas con su chica en inglés, igual que las de los Beatles de los Early Years. Me pregunté cómo se llamaban porque no lo sé. El título de ingeniero es un hecho tan concreto, desde el último examen tenés el sello, el diploma, lo colgaste en la pared y es un primer logro con un objetivo cumplido. El método científico es el mismo que el método creativo, el ensayo y error, la creatividad en sí misma, la métrica de las canciones, que es una métrica meramente matemática. Cada disco que tenemos, el avizorarlo no como una repetición del proceso anterior, sino como tirar todo lo que está en la mesa y barajarlo de vuelta para ver qué pasa. Eso también tiene mucho método científico, viste. Y mi proceso creativo parte siempre de tener un concepto muy claro del que quiero hablar. Hay canciones que estoy meses atrás de la canción. Cómo encaro este tema, cómo lo hago, sin tocar una guitarra, sin estar en el estudio ni nada, caminando por la calle. Y en un momento digo, ah, está, puedo empezar por esta puntita de la madeja. En esta canción, por decirte algo, la del 21 de septiembre, que habla del mal de Alzheimer que tiene mi mamá, por ejemplo. Estuve mucho tiempo dando vuelta y me tiro a hacer una canción de este tema, no me tiro. Una cantidad de decisiones milimétricas de decir, esta palabra va, esta palabra no va. Esta frase va, esta frase no va. Porque también son canciones que están tan al borde de que puedas caerte en una canción muy buena o en un cliché devastador que tenés que ser muy cuidadoso ahí. Esas canciones, yo no te miento, estoy quizás hasta un año, un año y medio, luchando a ver si esa canción vence mi autocrítica. Entonces yo esa canción la tengo terminada en mi demo en mi casa y la escucho un día que estoy contento, un día que estoy deprimido. La escucho en el auto, la escucho de noche, la escucho de día, la escucho con dos tragos, la escucho con un café con leche. Cuando recién me doy cuenta que está ilesa todas esas partes de mi autocrítica, cuando me animo recién a mostrársela a otro ser humano. En el cuarteto no hay canciones que sean de crítica social panfletaria, pero sí hay en el entramado interno de la canción o subliminalmente, hay mucho de social. Y pasó con el tema de Artigas, como decís, pasó más antes con el tema de Tabaré, de Lindo Tabaré. Pero también yo lo veo ahora en temas como No llora y del 21 de septiembre, que son temas que es lo mismo. O sea, con otro lenguaje, con otro impacto de repente. Quiero hablar, bueno, de una mujer que es una niña ahora, cómo va a ser insertada en la sociedad del futuro desde el punto de vista femenino. Y cuando no tenga más mis ojos para darle respuestas. Me pareció también como que movilizó y sigue movilizando desde un ángulo distinto. No es ya capaz, obviamente, la parte más de humor absurdo, pero sí que llegás a la emoción. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar. El cuartel tiene una historia particular de que todo siempre ha sido muy paulatino. Nos pasó acá en Uruguay, en Argentina lo mismo. Empezamos yendo a lugares para 30 personas y fíjate, hoy podemos estar llenando un Luna Park. Lo que pasa en Uruguay muy fuerte y un poquito menos en Argentina y en otros lados es el reconocimiento de la gente por la calle. Te conocen, sos Roberto del Cuarteto y el autógrafo y la foto y el saludo. Mucha gente que me dice, no te molesta, perdoname. Acá en público la gente es muy cautelosa en ese aspecto y muy respetuosa. Yo siempre lo vi como eso, como un orgullo el estar, sobre todo para un artista de trayectoria larga, el sentirse reconocido por gente de todas las edades y generaciones, está buenísimo. Y más te digo, me toca muchísimo también la fibra cuando la gente te agarra como confesor de problemas, de temas personales hondos y fuertes, que capaz que ni siquiera se lo está contando a un amigo. Me lo está contando a mí que me conoce hace un segundo acá en persona. A veces yo me pongo a pensar también cuando hago las canciones, esta canción la va a estar escuchando un pibe en México, como me ha pasado, que tiene tatuada la frase de la canción acá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!